Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que no es indolente a las críticas y observaciones de personajes políticos que han pedido su renuncia, pero fue directo al decir que en este momento él y sus compañeros trabajan en la organización del proceso electoral del 2018, que aseguró será el más importante de la historia. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral llegó a la determinación de que las sanciones por la fiscalización de las campañas en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz ascienden a 676 millones de pesos. De acuerdo con la información, fueron el PAN, el PRI Morena y el PRD los más multados en esta ocasión. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. Gracias. Gracias. Gracias.